Bebele, 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 mamacita de mi vida, gózalo, bebele, bebele. Óyelo bien el grito, la sangre del barrio, óyelo bien el grito, la sangre del barrio. La gente del barrio, le falta dinero, y tienen que sufrir, si ellos quieren vivir. Óyelo bien el grito, la sangre del barrio, óyelo bien el grito, la sangre del barrio. Pero porque somos pobres, no hemos olvidado, con la fuerza del corazón, veamos al otro lado. Como yo lo veo, ajá, salsa puma mangao, más salsa que pecao. Óyelo bien el grito, la sangre del barrio, óyelo bien el grito, la sangre del barrio. Óyelo bien el grito, la sangre del barrio. Que mira, 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 cariñito, Puerto Rico te está llamando. Óyelo bien el grito, la sangre del barrio. Ay, qué rico, qué bonito, mami, mami, qué bonito. Óyelo bien el grito, la sangre del barrio. Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá, mamá, ay, mamá. Como es? Difícil! Fícil! Fícil! Música Que chévere